...está perdiendo sangre, puede derivar en una anemia que puede ser irreversible y eso puede terminar en la muerte si no es atendida de forma urgente. Y además eso está agravado por el asma, está también en una situación crítica, tiene hepatitis y yo lo digo con mucho dolor, las comisarías en las que él ha estado en la comisaría cuarta, están judiciales y en muchas oportunidades hacen sus necesidades fisiológicas en botellas de plástico, no tienen acceso ni siquiera a los baños, entonces están totalmente hacinados ahí en condiciones realmente infrahumanas, entonces eso también los hace un peligro potencial de que puedan contraer el virus del COVID-19 y de hecho ya hay varias personas que presentan un nivel de síntomas sospechosos de que pueden estar infectados, entonces la situación es crítica, yo no te digo vamos a ser claros que pueden morir dentro de un rato, pueden morir mañana, no lo sé porque no soy médico, solo puedo decir que esos certificados dicen él no debería permanecer un minuto más en esas comisarías o en ningún centro penitenciario porque no presentan las condiciones adecuadas para que Marcelo Jara pueda ser atendido. Sí, abogado. Entonces el juez es abogado, los fiscales son abogados, yo soy abogado y tenemos un certificado de un médico que es un entendido, un especialista en temas de salud que nos dice esta persona no puede seguir permaneciendo allí y este juez hace caso omiso a esas recomendaciones del profesional médico. Sí, abogado, si bien la palabra del médico es la más importante en este caso, pero ¿cuál es el relato que hace Marcelo con respecto por ejemplo a la rectorragia, que tengo entendido que así se llama lo que le está ocurriendo? ¿Cuál es el relato que él hace? Porque ustedes hablan de una posible agresión, pero ¿él qué dice? No, no, yo digo que no sé la causa y él nos ha dicho que tampoco sabe la causa, no ha confirmado ningún tipo de agresión, se habló extraoficialmente de eso, pero no está confirmado eso ni la causa de ese sangrado, así que no estoy en condiciones de confirmar ninguna información en ese sentido. A ver, un poquito así. Abogado, con respecto a, si bien obviamente la salud de su defendido es lo más importante en estos momentos, ¿cuál es la situación legal del mismo? Tengo entendido de que se había dictado una resolución donde él tenía que ya pasar a guardar reclusión en una penitenciaría, ¿eso me supongo no se dio a consecuencia de la pandemia o debido a la situación de salud? Pregunto esto porque usted mismo me está contando de que ningún juez quiere dar lugar a un diagnóstico médico, entonces, ¿cuál es la situación legal del mismo? Procesalmente él se encuentra en situación de prisión preventiva y estamos en plena etapa de investigación y estamos con algunas diligencias, como por ejemplo una junta de profesionales psicólogos, profesionales médicos a los efectos de dictaminar sobre los hechos. De momento estamos apartando un poco esa situación procesal porque estamos priorizando este tema de salud de Marcelo Jara y la revisión de las medidas cautelares que pesan contra el mismo. Pero reitero, estoy en condiciones de afirmar de que procesalmente nos encontramos en una situación de prisión preventiva en estos momentos. En cuanto a la cuestión de los centros penitenciarios, la mayoría de los centros penitenciarios hoy se encuentran clausurados, por ejemplo, Tacumbú está con un problema de expansión de la pandemia y tiene unos 4.000 internos en un lugar que tiene capacidad para 1.200 personas aproximadamente, es decir, está prácticamente al triple de su capacidad. La mayoría de los centros penitenciarios del país se encuentran en esas condiciones. Las comisarías se encuentran totalmente saturadas, totalmente hacinadas y no hay una reacción tampoco de las autoridades gubernamentales ante esa situación. La verdad que la situación penitenciaria en nuestro país es también muy crítica. En concreto, él no ha sido trasladado a un centro penitenciario porque la mayoría de los centros penitenciarios se encuentran clausurados. Claro. Bueno, esperemos, o ustedes en este caso, doctor, esperan un retorno porque también me habías dicho que la persona, el juez no te contestaba el teléfono, me dijiste, doctor. No, 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 yo traté de conversar con él, no nos recibió y ahora estamos esperando la decisión del Tribunal de Apelaciones ante un recurso de apelación que presentamos contra el rechazo de la revisión y también el resultado de la reacusación que hemos formulado contra el abogado, el juez Rolando Duarte. Esa es la situación procesal y lo que estamos esperando y seguimos con atención su evolución, la evolución de su salud que, reitero, se encuentra en un estado crítico. Y lo que quiero decir, dos cosas concretas antes de irme y muy, muy breves. Una es que hay muy buenos jueces y fiscales en nuestro país, pero los hay también de los otros. Y este tipo de actitudes es lo que arroja el descrédito hacia la administración de justicia por parte de la ciudadanía. Un juez que no da respuesta, no da atención a una recomendación médica sobre la salud y la vida de un interno que está bajo su administración realmente tendría que revisar sus actitudes como juez. Y lo otro, incluso un material que ustedes estaban basando, lo que lastima es la aplicación desigual de la ley a ciertos casos. Las personas que tienen determinado poder o determinada influencia reciben una atención y otras personas reciben otro tipo de atención ante situaciones similares. Entonces, eso es lo que lastima, eso es lo que nos duele a todos que haya una aplicación desigual de la ley. La ley tiene que ser aplicada para todos, no se tiene que negociar. La ley no se negocia, sino simplemente hay que aplicar y hay que aplicar en forma igualitaria. Así que queremos mejorar la administración de justicia en nuestro país y luchar por un estado, el verdadero estado de derecho en nuestro país. La lucha en ese sentido va a continuar, la lucha debe continuar para que mejoremos la administración de justicia en nuestro país. Álvaro y a las compañeras y a los compañeros panelistas que están allí. Así que simplemente gracias por la atención de este tema y ojalá que pueda tener una solución que pueda ser favorable para la salud y para la vida de Marcelo Jara. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias, doctor. Jorge Bogarín, abogado defensor de Marcelo Jara. Crítica la situación. Veíamos inclusive las imágenes, imágenes ya de Marcelo Jara tendido en una camilla del hospital. Tengo un tendido barrio obrero donde está en este momento. Crítica. Ha quejado con, bueno, de varias patologías. Decía, bueno, asmático, tiene hepatitis B, también sangrados. Pierde sangre. Es terrible. Lo que pasa con una especialista, es rápidamente. Yo les cuento algo porque realmente acá en la producción me pasó y yo no, realmente no me animo a mostrar la fotografía porque fotografías sumamente fuertes del estado de salud a consecuencia de todo esto que le pasó a Marcelo Jara. Entonces, que a consecuencia de esto, el abogado pide prisión domiciliaria. Justamente. O por lo menos que pueda estar reposando en un lugar que sea, que se adapte a la situación en la que está él. Esta es una imagen actual. Esta es una imagen del día de ayer. Ahí está, miren. Él es Marcelo Jara. Marcelo Jara tirado en una camilla. Ahí me parece que ya le mudaron una frazada, le puse una frazada y estaba en una cama, ahí en una de las habitaciones. No sé realmente si una habitación o qué diablos, pero es más o menos. Una sala de espera, más o menos. ¿Cómo que se perfila? ¿Qué pasó? Una sala de espera, creo que. A mí lo que me llama la atención es como ni siquiera los médicos pueden determinar el motivo del sangrado. Me hace rubio. No quiero decir que es raro, pero es, yo creo, mucho más grave. Porque si se trata de una agresión, me supongo que los médicos en la primera intervención que van a hacer, ya lo pueden notar y van a diagnosticar. Yo creo que esto es mucho más grave o no sé qué estará pasando. Porque no puede ser que lo pueden diagnosticar. Ojo que es muy importante, acá no estamos juzgando la culpabilidad o no de él, ¿eh? No, eso está... Pero hablando de otra parte, no tiene nada que ver. Eso después la justicia va a dictaminar. Totalmente, hablando claramente, ¿verdad? Para ya quitar todas las cartas que tenemos. Y si es culpable, tiene que pagar. Para tirar las cartas que tenemos sobre la mesa. Hay gente que no cree porque piensan que es una estrategia para conseguir la prisión domiciliaria. Simplemente eso es lo que está ocurriendo. Hay otra gente que no lo cree así. Hay una puja entre pareceres y no comparten la decisión del juez de no prestarle atención. Por eso lo recusan, ¿verdad? Ahora, cierto, la atención a la salud de las personas no se le niega absolutamente a nadie. Yo no voy a hacer para diario que lo dejen morir a alguien que está convaleciente. Eso sí lo puede atender un especialista, creo yo que es un proctólogo en este caso. Y también me parece un poco raro que no sepan el origen del sangrado. Igual depende también de eso si es algo muy interno, alguna úlcera, algún sangrado interno, algún órgano. Eso puede pasar. Pero sí, esto que decís también explica un poco el motivo por el cual el juez de repente no da lugar al pedido del abogado de Marcelo Jara. ¡Gracias! ¡Gracias!